Bastante contento con el torneo que he hecho. Me ha quedado unos días más entrenando aquí en la Academia, pero bueno, para mí el torneo ha terminado. La verdad que estoy contento con el nivel que he dado y no he podido estar en las condiciones en las que me hubiese gustado estar. Me he encontrado muy mareado, no he podido desplegar mi juego. He tratado de ir dando la vuelta poco a poco, lo tenía cerca de llegar en el segundo set, pero, hostia, no sé, me encontraba muy mal. No he sido capaz de luchar contra mí mismo o lo que tenía en ese momento y no he podido dar mi máximo hoy, pero hoy juega un buen partido y hicimos un buen partido de doles también el otro día. Así que ahora no demasiado, pero estoy contento con el nivel de esta semana y a seguir.